Mi nombre es María Camila Garazzo de Castro, estoy en la institución educativa Sucre, estoy en el grado octavo 2 de la jornada de la mañana. Les vengo a presentar un ejercicio de las operaciones de decimales. A continuación les voy a hacer un ejercicio paso a paso para resolverlo y que entiendan. Primero vamos a dejar el 1 y aquí vamos a multiplicar menos por menos, da más. Y aquí como es una multiplicación, aquí 8 por 3, 24, sobre 3 por 4, 2. Más, se abre llave y aquí se deja igual, 2 menos. Se abre corchetes y aquí se deja igual hasta resolver lo del paréntesis. 3 cuartos, menos 1, más 2 quintos, dividido. Aquí se hace lo del paréntesis para irlo resolviendo. Aquí se hace de cuenta que hay un 1. Aquí la base sería 4 dividido para 1, 4 por 10, 40. Se deja el 5, más 4 dividido entre 4, 1 por 15, 15. Se cierra el paréntesis, menos 1. Se cierra corchetes y llaves. Aquí en el segundo paso vamos a simplificar y hacer lo del paréntesis. Sería 1 más, aquí sí, sería la doceava, 1 y 2. Más 2, más. Se abre llaves y se deja igual. Aquí vamos a copiar lo mismo hasta poder hacer lo del paréntesis. 3 cuartos, menos 1, más 2 quintos, dividido. Y aquí vamos a hacer la operación. Aquí la base va a ser 4 y menos 40 más 15 sería menos por menos, menos por más da menos. Sería aquí 40, menos 15, 25. Y aquí se deja el signo del mayor. Menos 25, se cierra paréntesis, menos 1 y se cierra. Aquí vamos a seguir haciendo las operaciones más fáciles. Y aquí la del paréntesis. Sería 1 más 2, 3 más. Se abre llaves, 2 menos. Aquí vamos a dejar igual hasta hacer la división. 3 cuartos, menos 1, más por menos, da menos, menos. Y aquí se multiplica en la división, se multiplica en cruz. 2 por 4, 8, sobre 5 por 25, da 125. Ya decimos los paréntesis y aquí normal. Menos 1, se cierra corchetes y llaves. Aquí vamos a hacer lo de acá adentro para ya poder hacer las operaciones de acá afuera. 3 más, se abre llaves, 2 menos. Corchetes. Y aquí vamos a hacer 3 cuartos. Aquí estos los vamos a dejar de último, serán menos 8 sobre 125. Y aquí estos dos, menos por menos, da más. Y se suman 1 más 1, 2. Y aquí sería una resta. Se cierra corchetes y llaves. Aquí vamos a hacer, si digo, esta operación. 1, 3 más, 2 menos, y aquí se saca el mínimo como un múltiplo. De 4 y 125. Mitad de 4, 2. Mitad 1, quinta. 25, quinta 5 y quinta 1. Todos estos se multiplican y el resultado daría 500. Aquí sería entonces la base 500. Y aquí se dividirá. 500 dividido entre 4, 125 por 3. 3 por 5, 15. 3 por 2, 6 y 1, 7. Y 3 por 1, 3. 3, 175. Menos. 500 dividido entre 125 a 4. Y 4 por 8, 32. Menos. 500 dividido entre 1. Aquí es como si hubiese un 1. 500 por 2, 1000. Se cierra corchetes y llaves. Aquí vamos a seguir haciendo la operación para ir despejando los corchetes. 3 más, abre llaves, 2 menos, abre corchetes. Aquí vamos a hacer la operación de estos positivos. Menos por menos da más, entonces sería 32 más 1000, serían 1032. y se resta el 375. Aquí es menos. Aquí sería 7. Aquí 12 menos 7 sería 5. y 9 menos 3 sería 6. Y aquí sería, se deja el signo del mayor, que es del 1000, menos 657 sobre 500. Se cierra corchetes y llaves. Y aquí vamos a hacer estas dos operaciones para ir despejando. 3 más, abro llaves. Y aquí sería menos por menos más, 2 más, 657 sobre 500. Y aquí vamos a hacer, como es suma, vamos a hacer una multiplicación en cruz. 3 más, aquí sería, como si hubiese un 1, la base es 500. 2 por 500, 1000, más 1 por 657, 657. Y se cierran llaves. Aquí ya vamos a hacer estas operaciones, ya para ir despejando las llaves. Sería 3 más, 1000, más 657, 1657 sobre 500. Y aquí vamos a hacer esta operación, sería 3, aquí es como si hubiese un 1, más 657 sobre 500. Aquí la multiplicación se hace en cruz y se multiplican estos dos. Sería 500, y aquí, 3 por 500, 1500, más 1 por 1657, 1657. Aquí se suma, 1,500, más 1,657, 7, 5, 11 y 3. Y aquí, esto es 1,157 sobre 500. Y este es el resultado que nos da de la operación. Espero que les haya servido para que resuelvan sus ejercicios. Muchas gracias.